¡Hola! Soy Diana Guerrero, cantautora colombiana y este es un saludo con mucho amor para todos los oyentes de La Superior Estéreo, deseándoles una feliz Navidad, próspero año y felicidad. Los mejores deseos de parte de Diana Guerrero y La Superior Estéreo en estas festividades. Dios los bendiga. Dios los bendiga.